¿Cómo se han desarrollado las fiestas de este año en Ciudad Real? Bueno, me parece que han sido bastante pobres en cuanto a participación de la gente y bastante pobres en cuanto a la oferta de actividades. Actividades culturales, como es habitual, no ha habido ninguna, simplemente los conciertos, la música se puede considerar parte de cultura, claro, pero simplemente han sido los conciertos, no ha habido más actividades culturales de ningún tipo. En cuanto a las actividades infantiles, ha habido bastante desorganización, se hacían generalmente en los jardines del Prado, pero no coincidían las horas que se publicaban, algún día incluso cambiaron de lugar sin avisar a la gente, la gente se venía a ver los títeles al Prado, pero estaban en el Parque de Gasset. No ha habido coordinación y ha sido poca la oferta para una ciudad tan grande y con tantos puntos diferentes en la ciudad, simplemente una actuación infantil. O sea, no son fiestas participativas. El problema, quizá además más gordo, y que es por lo que está habiendo más polémica dentro de estas fiestas, que generalmente las fiestas de Ciudad Real suelen tener polémica por la falta de participación, de asociaciones, de vecinos, de jóvenes, las tiene todos los años, pero este año está siendo más quizá por la cuestión económica, porque este año sí se ha dado a conocer, porque han tenido el problema a mitad de la fiesta, de tener que hacer una modificación de crédito para poder hacer frente a los gastos de las ferias y fiestas, y sin embargo no ha habido dinero para pagar uno de los conciertos, de los esenciales, en el concierto que se iba a dar el último día, el día extra de la feria, y se quedó colgado el cantante, y por tanto no pudo venir. Al parecer, según la concejala de festejos, la responsable de festejos, dice que era asunto de la productora, pero el problema, así lo hemos oído en varias versiones, es que no tenían dinero para completar el pago, se hizo la reserva del caché en su momento, cuando le pidieron el día y reservaron el día, pero no pudieron completar el pago, por tanto este señor no pudo venir a cantar. Aparte de esta incidencia, también nos comentaban que en el Bermud un niño se había desfallecido, el tema sanitario, ¿nos puedes comentar algo? Bueno, eso también un poco roza ya con el plan morboso de la gente, no puede ser noticia simplemente un incidente, eso es cierto. Primero tendríamos que tener, que probablemente no lo hayamos pedido nadie, sea un error de todo el mundo, por no haber pedido la situación del estado que tenía de emergencia, la instalación de la carpa, si se ajustaba las condiciones por el espacio y por el número de gente previsible que podía estar, no lo tenemos, como digo, ni Izquierda Unida, ni creo que nadie lo ha pedido, entonces a posteriori, solo porque se dio un percance, no podemos centrar la información en ese tema. Es un percance lamentable, pero no se puede tomar como referencia, como hacer noticia toda la semana de ese tema. ¿Cómo hubiera realizado Izquierda Unida las fiestas? ¿Qué hubierais propuesto? Bueno, creo que en principio se deben hacer de forma más participativa y que no solamente se organicen desde la concejalía, sí que las asociaciones juveniles principalmente, que son las que más tienen que decir, participaran en ellas, porque se va viendo además que la juventud se mantiene a una distancia considerable de lo que es la feria, en el botellón del pabellón del Quijote Arena. Entonces quiere decir que no participa para nada en las ferias, simplemente los pocos que iban a los conciertos, que tampoco son precios asequibles, y que además los que eran gratuitos, había hasta el último momento un problema de no saber dónde recoger y la invitación para poder entrar, que por eso ha habido conciertos que han estado pelados, valga la expresión, de gente, porque la gente no encontraba dónde recoger las invitaciones. Entonces creo que la juventud es imprescindible que participe en la organización de las ferias y de forma que se integre, que no se vea esta separación entre feria y juventud. Entonces yo creo que eso sería esencial. Por otra parte, crear la demanda cultural en una feria no puede pasar desapercibida el aspecto cultural de la ciudad, a la vez que las tradiciones y que las fiestas cotidianas de atracciones y casetas de feria, y que por ejemplo las casetas de dentro de la feria las gestionaran las asociaciones, diversas asociaciones de la ciudad, en lugar de ser las empresas que dejan apartada al resto de la sociedad civil.